Navidad negra en la mansión serena Feliz Navidad, Magro Detenido clandestinamente Ya le dije todo lo que sé, señor Es la verdad ¿Querés dar tu daño para despejarte? Solo queda una esperanza Yo soy el que decide si te matamos o te dejamos salir Escapar Rodrigo de la Serna Pablo Charriel Crónica de una fuga Este lunes a las 22.45 Por la TV Pública